Música 22 bombas de achique se han dispuesto para ir liberando el agua y así continuar con las labores de mantenimiento y ayuda a la comunidad de Guadualito. Porque se ha estado trabajando en liberar caños que no fueron mantenidos en verano, liberar caños, alcantarillas, se ha cortado diques que construyeron en determinado momento y está descendiendo, lo podemos ver aquí, al cruzar allí en la sede de la brigada podemos ver que el agua está descendiendo y está descendiendo en distintos sitios. Igualmente hay labores para que se hacen un poco más difícil por el acceso con los materiales para tapar las entradas de agua que quedan, allí está el cuerpo de ingenieros, está con la comunidad. Con respecto al tema de alimentación de los animales que preocupa a la población de Apure, el gobernador destacó que ya se está distribuyendo a toda la familia la comida necesaria para el sustento de sus animales. Música Música